Boletín Meteorología número 482 de la Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. Alapa Veracruz, 11 de junio de 2013, hora de emisión, 8.30 hora local. Sinopsis meteorológica. Nuevamente se observan dos vaguadas, una en el suroeste del Golfo de México y la otra sobre el centro del país, las cuales continúan favoreciendo importante aporto de aire cálido y húmedo hacia el interior de la vertiente oriental y península de Yucatán, generando esta mañana fuerte inestabilidad frente a las costas de Veracruz. El pronóstico indica que dichas condiciones de inestabilidad con lluvias, algunas localmente fuertes, así como la presencia de áreas de tormentas eléctricas con probables agranizadas persistirán en las próximas 48 horas en gran parte de la región, siendo estas más significativas en la región montañosa central de Veracruz y zona íxmica de Tehuantepec. Por todo lo anterior, se recomienda mantenerse informados y tomar las precauciones pertinentes. Finalmente, en el Atlántico, tres zonas tropicales se desplazan hacia el oeste. La primera, acercándose a la Florida, la segunda sobre el oeste de Venezuela y la última en el centro del Atlántico. Pronóstico costero, costa del sur de Texas hasta el centro de Tomolipas. Medio indublado, nublado, con potencial de lluvias moderadas y posibles tormentas eléctricas aisladas. Niblas nocturnas a matutinas. Viento del este y sureste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora, con rayos en las probables zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Cosa del centro de Tomolipas hasta Nautla. Medio indublado, nublado, con lluvias y tormentas eléctricas aisladas, especialmente sobre regiones de montaña. Niblas aisladas nocturnas a matutinas. Viento del este y sureste moderado de 20 a 30 kilómetros por hora, con rayos en las zonas de tormenta. Temperatura diurna relativamente alta. Cosa de Nautla, Sacuaxacualcos, incluye el puerto de Veracruz. Nublado con lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Niblas ocasionales. Viento del norte y noreste moderado de 20 a 30 kilómetros por hora, con rayos en las zonas de tormenta. Temperatura diurna relativamente alta. Cosa de Tabasco y Campeche. Nublado con lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Con nieblas ocasionales. Viento del este y noreste, en Tabasco y del sureste en Campeche, con velocidades moderadas de 20 a 30 kilómetros por hora, y rayos en las zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Cosa de Yucatán y Quintana Roo. Aumento de nublados con potencial de lluvias ligeras a moderadas, sin descartar tormentas eléctricas aisladas. Nieblas nocturnas a matutinas. Viento del sureste moderado a fresco de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas en las posibles zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Pronóstico de mareas astronómicas en metros para mañana, 12 de junio de 2013, hora del Meridia, 90 grados oeste. Tuxpan, marea alta, .45 metros, 707 horas. Marea baja, .04 metros, 2234 horas. Veracruz, marea alta, .43 metros, 636 horas. Marea baja, .04 metros, 2215 horas. Fuente Instituto de Geofísica del OMNAM. Pronóstico regional para el estado de Veracruz para las próximas 24 horas. Cuencas de los ríos Pano con Tuxpan, Casones y Teculutla. Medio nublado nublado con lluvias de 5 a 15 milímetros y puntuales superiores a los 30 milímetros, sin descartar tormentas eléctricas aisladas, especialmente sobre regiones de montaña. Viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachos en las posibles zonas de tormenta. Nieblas ocasionales en zonas serranas. Temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Pano con 34,25. Tuxpan, 33,24. Poza Rica, 34,23. Papantla, 33,24. Gutiérrez Amora, 33,24. Cuencas de los ríos Náutra y Mizantla. Medio nublado nublado con lluvias de 5 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 milímetros, con tormentas eléctricas aisladas. Viento del noreste y este de 20 a 30 kilómetros por hora en la costa, con rachos en las zonas de tormenta. Nieblas ocasionales. Temperatura diurna relativamente alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Perote, 23,10. Galacín, 24,11. Martínez de la Torre, 33,23. Mizantla, 29,21. Cuencas de los ríos Actopan, Antigua, Jampaco, Taxla, Planicia y Costa. Nublado a medio nublado con lluvias de 10 a 15 milímetros y puntuales superiores a los 30 a 50 milímetros, con tormentas eléctricas aisladas. Viento del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachos en las zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Actopan, 33,21. Cardel, 34,23. Cotaxla, 33,23. Veracruz, Boca del Río, 32,24. Cuencas de los ríos Actopan, Antigua, Jampaco, Taxla, Montaña. Dublado con lluvias de 10 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 milímetros, con tormentas eléctricas aisladas. Viento del norte y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachos en las zonas de tormenta. Dieblas ocasionales. Temperatura diurna relativamente alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. La Jolla, 22,10. Neulinko, 24,15. Jalapa, 25,15. Huatuzco, 24,15. Coscomatepec, 24,15. Córdoba, 26,17. Cuenca del Río Papalapan. Dublado con lluvias de 10 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 milímetros, con tormentas eléctricas aisladas, especialmente en zonas de montaña. Nieblas ocasionales. Viento del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora en la costa, con rachos en las zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Orizaba, 26,17. Tierra Blanca, 34,23. Cosamalapan, 33,23. Alvarado, 35,24. Ángela de Recabada, 33,23. Catemaco, 31,22. San Juan Evangelista, 34,25. Cuenca del Río Escocóxaco, Cositón, Dalá. Dublado con lluvias de 10 a 20 milímetros y puntuales superiores a los 50 milímetros, con tormentas eléctricas aisladas. Viento del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora en la costa, con rachas en las zonas de tormenta. Temperatura diurna alta. Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas. Jesús Carranza, 35,22. Coaxacoalcos, Mía, Titlán, 33,23. Las Chiapas, 35,25. Recomendaciones. 1. Por lluvias localmente fuertes, actividad eléctrica y probablees rachas en zonas de tormenta, así como posible caída de granizo. 2. Por crecidas de ríos y arroyos de rápidas respuestas, así como encharcamientos en áreas urbanas. 3. Producción de alvisividad por lluvias y nieblas. 4. Por deslaves y derrumbes en zonas serranas. En la coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos, elaboró e informó Yadir Alicona.